El proceso de destitución de Donald Trump, conocido como impeachment, abre su siguiente capítulo este miércoles 4 de diciembre. Se trata de la primera audiencia que celebrará el Comité Judicial del Congreso estadounidense, en la cual podría participar el presidente como lo prevé la normatividad. Trump no solo podría acudir, sino que sus abogados también estarían facultados para interrogar a los testigos participantes. De acuerdo con la proyección demócrata, la votación final en la Cámara de Representantes para juzgar a Donald Trump podría darse hacia el 25 de diciembre con miras a celebrar un juicio en el Senado en enero. Trump está siendo acusado de haber presionado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que iniciara una investigación contra Hunter Biden, hijo de Joe Biden y precandidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2020. Trump habría convertido en moneda de cambio los apoyos estadounidenses a Ucrania para perseguir objetivos personales que beneficiarían una posible reelección suya, lo que le autorizaría un nuevo mandato de cuatro años en la Casa Blanca. A lo largo del impeachment, el mandatario ha descalificado el proceso, asegurando que se trata de una jugarreta política de los demócratas que, además, distrae al Congreso de sus verdaderas obligaciones, como la aprobación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá.